Lamenta CNDH homicidio de periodista en Cancún. Derechos Humanos del Distrito Federal celebra apertura de agencia del Ministerio Público que atenderá comunidad LGBTTTI. Autoridades deben respetar el papel de las personas defensoras de derechos humanos, pide Comisionado de Honduras. Exhorta a Derechos Humanos de Costa Rica no informar identidades de personas refugiadas. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó el homicidio del periodista Javier Rodríguez Valladares, quien laboraba en el Canal 10 de Noticias de Cancún, Quintana Roo. Al respecto, el Ombudsman Nacional Luis Raúl Pérez dijo que a pesar del clima de violencia que sufren periodistas y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país, el mecanismo federal creado para brindar medidas de protección a ambos colectivos no cuenta con los recursos suficientes para los últimos tres meses del año. Por tal motivo, dirigió un oficio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dote de recursos presupuestales suficientes al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibe con beneplácito la apuesta en marcha de la Agencia del Ministerio Público Especializado en atención a personas integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, esta agencia conocerá de los hechos probablemente constitutivos de delitos por discriminación cometidos en razón de la orientación sexual de las personas o cuya comisión sea generada por homofobia, excepto el secuestro, homicidio y delitos sexuales, los cuales seguirán a cargo de la Fiscalía Central de Investigación competente. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, instó a todas las autoridades de ese país, así como a otros actores concernidos a comprender y respetar el papel que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. El Ombudsman hondureño expresó su preocupación luego de conocer un acuerdo adoptado por una corporación municipal de ese país en el que se declara que no son bien recibidas, aceptadas y toleradas las personas defensoras de derechos humanos que discrepen con el criterio de esa corporación sobre el desarrollo del municipio. En este sentido, el comisionado recomendó firmemente que se modifiquen los criterios que generaron esa resolución por parte de la corporación municipal y se garantice la labor encaminada a defender los derechos de los demás. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica recuerda a las autoridades gubernamentales que bajo ninguna circunstancia es posible la entrega de un listado con los nombres de las personas nicaragüenses que han solicitado refugio en ese país. Para este organismo se debe garantizar el principio de confidencialidad y la obligación de brindar protección internacional a personas solicitantes de refugio. Lo contrario constituiría una grave lesión a los derechos humanos de estas personas cuya vida y libertad se verían expuestas a la pérdida inevitable, irrecuperable e inexcusable de los mismos. Así lo manifestó el Defensor de los Habitantes en Funciones Juan Manuel Cordero. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.